Victoria del Deportes Tolima en la ciudad de Cali, el estadio Pascual Guerrero ante Cortuloa, que hasta ahora y desde que regresó a la A no había perdido. Se sacude el Tolima en la liga después de dos partidos sin victorias, el empate ante Quidad y la derrota en casa ante Junior de Barranquilla, vuelve a ganar y continúa su lucha por el liderato, en este caso puntual con Millonarios. Este video es presentado por OneFootball, hincha del Tolima, espero que usted ya tenga OneFootball y se lo estoy diciendo antes de que arranque la Copa Libertadores. Después, no diga que no le avisamos porque el cubrimiento que va a ser OneFootball de la Copa Libertadores para los equipos colombianos que quedan en competencia y para todos los demás va a ser espectacular. Aquí está el código QR, escanelo para que tenga OneFootball en su celular, en cualquier dispositivo y si no puede con el código QR está aquí también en la descripción del video el link de descarga. Bueno, vamos a hablar de este partido que tuvo varios ingredientes, varios condimentos. El primer gol del Tolima, que es un golpe psicológico, llega en un momento clave. Tolima lo necesitaba porque hasta ese punto del partido en los primeros 15 minutos le había costado. Las condiciones de la cancha húmeda, embarrada, lisa, el juego veloz, atlético, enchufado, práctico de este Cortuloá, que no había perdido de local desde que regresó a la A y que fue un hueso duro de roer. Equipo muy exigente, muy exigente este Cortuloá, por eso no había perdido en casa. Y durante esos primeros 15 minutos, así como durante una buena porción del segundo tiempo, 25-30, ya vamos a hablar de eso, creo que no le permitió al Tolima lucir bien. Y en esos primeros 15, sobre todo, no hacía pie el Tolima en el terreno de juego del Estadio Pascual Guerrero. Pero este equipo goza del don de la efectividad, cambió por gol la primera que tuvo. Centro de Junior Hernández, que sobra a casi todos los propios y rivales. Aparece plata sin referencia al segundo palo. No sé si el balón iba para él o para Caicedo, pero cae justo la pelota en el lugar, el espacio que ataca desde atrás. Anderson Plata cabecea con fortaleza y aunque el arquero Hernández logra encontrar la pelota, lo hace adentro, dentro del arco y el juez de línea señala el gol. Revisa el bar, no que hubiera cruzado la línea, creo que eso era muy claro, sino la posición de Plata en el arranque de la jugada, en el primer centro que lo busca él y confirma la legalidad de la anotación para el Deportes Tolima. Después, el escenario que más disfruta este equipo, aunque no es el único en que se desenvuelve, porque cuando tuvo que tener la pelota el Tolima y llegar elaborando con la paciencia del artesano, también lo hizo. Hay una muy buena jugada, la de Ibargüen, que combina con Caicedo, trata de picarse el Hernández después de, no sé, ocho, nueve toques del Tolima. Participó Ríos, participó Cataño, todo el mundo ahí buscando el hueco. Al final se juntan los dos rápidos, los dos atacantes, Caicedo e Ibargüen, y terminan una jugada importante. La cancha, me parece, impide que Ibargüen le meta el pie lo suficientemente por debajo a la pelota, no la pica como quiere, estira el brazo Ernesto Hernández y termina cortando el viaje de esa pelota. Pero sin duda, este equipo se lame los bigotes, se saborea cuando le dan tiempo y espacio y con esa fórmula tuvo dos claras y una de esas terminó en gol. La de Caicedo, tras un pase profundo de Cataño, que termina arañando Hernández y sacando de la raya uno de sus defensas, y la tercera posibilidad de ese primer tiempo que termina en gol. Rara vez Tolima, te perdona, tres veces en un partido. Rovira, que aprovecha que el laboratorio no funcionó, el laboratorio que no fue en el equipo Vallecaucano, pelota profunda para Plata, que recibe y se gira, y ese giro le da opciones de descarga a derecha e izquierda. Al él girarse quedan ya tres contra tres, se la da a Caicedo que aguanta inteligentemente el paso para no quedar en fuera de lugar y define de gran manera al segundo palo. No había tenido quizá la intensidad en el arranque del Tolima en el primer tiempo, pero lo cerraba de buena manera y lo cerraba ganando dos goles por cero y con fórmulas diferentes, como lo hemos explicado. Pero el segundo tiempo es otra historia. Cortuloa acentúa el dominio, varias de las cosas que había hecho bien en esos primeros 15 minutos del partido. Lo repite acá por un periodo de tiempo más largo, empieza a triangular, a activar circuitos. Tolima pierde prácticamente todos los duelos y sobre todo los aéreos. Es decir, cada vez que Cortuloa le levanta la pelota al Tolima, le gana. Y eso no es muy común con un equipo que tiene la talla y la fibra, el músculo de este deporte es Tolima. Fueron 25, 30 minutos muy buenos para Cortuloa. Consigue ahí el gol justamente en un duelo perdido. Centro desde la derecha de Escobar, se gira a Valencia para sacarse la referencia al jugador del deporte de Tolima, le pegan el muslo y se mete. Y además de esa, un par de Luis Carlos Ruiz a las que respondió de gran manera Domínguez y la que peinó el mismo Caicedo intentando rechazar y salvó muy bien al arquero ecuatoriano. Hoy cuando fue llamado a lista, el arquero del deporte de Tolima estuvo siempre atento. Creo que tuvo un gran partido esta noche en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Pero la tormenta pasó, tenía que pasar. Cortuloa no podía sostener ese ritmo hasta el final del partido. Y cuando Tolima toma aire, vuelve a marcar diferencia con los cambios, como ha pasado en otros partidos que lucen parejos hasta el minuto 70, hasta el minuto 75, pero marca diferencia Tolima con lo que tiene en la nevera. Cuando gira la cabeza Hernán Torres y ve las alternativas y dice va usted, va usted y va usted, ahí marca diferencia el deporte de Tolima. Y consigue un gol de alta finura, alta pureza con el sello de los que habían ingresado. Johandri, que había entrado en el segundo tiempo, no tan tarde como los demás. Cambio de orientación, Ureña la baja a la perfección, se la da a Miranda. Miranda se la devuelve a Ureña. Ureña aplata de los pocos que quedaban de esa estructura ofensiva que arrancó el partido. Un solo toque de espaldas al arco y remate violento de Miranda. Si usted no lo ha visto, vaya a búsquelo. El tercer gol del deporte de Tolima es un golazo y tiene el sello de aquellos jugadores que venían desde el banco. Ahí se acaba el partido. Ya Cortuloa no tenía tiempo para ir a buscar dos goles y al final Tolima termina sacando una victoria importante en una cancha difícil y ante un rival complicado, como lo decía en el arranque, al que todavía nadie le había podido ganar cuando juega en condición de local. Y es un triunfo importante porque le regresa la confianza a este equipo después de unos días largos, sin competencia, a mitad de semana y le permite seguir en esa lucha por la punta del campeonato, pero sobre todo por lograr ese primer objetivo que se trazó, llegar a la cifra de 30 puntos o acercarse a esa cifra para sentirse clasificado antes de que arranque su participación en tres semanas más o menos en la Copa Libertadores de América. Chao, un abrazo para todos.